A nivel nacional, el INE lo organiza para que tanto niñas, niños y jóvenes participen. Queremos conocer su opinión sobre diferentes temas, como el cuidado del planeta, el bienestar, sobre también la pandemia, cómo se han sentido, si se han sentido solos, tristes. Se encuentra en el Carden de Niños Psicoteca de la zona 31 del sector 4, la primera consulta infantil 2021 por parte del INE. El Instituto Nacional Electoral está manejando cuatro diferentes tipos de boletas. Hay unas que son de 3 a 5 años, la otra es de 6 a 9 años, de 10 a 13 y de 14 a 17. La opinión de los niños y niñas es importante, pues espera que las nuevas generaciones tengan derechos y opiniones justas, expresando sus emociones y sentimientos. Es la primera vez que el INE realiza una acción de esta índole, con el propósito de que los niños vayan involucrándose en qué es la democracia. Es importante que las nuevas generaciones aprendan sus derechos y tengan actividades que estimulen sus conocimientos. Para N3 Guerrero, Naomi Balanzar.